Yo quiero compartirles a ustedes la emoción tan grande de estar este día acá en la granja solar La Paila. Inaugurar una granja solar es un momento muy lindo. Este tipo de inauguraciones son las que más nos emocionan. Le damos un toque de competitividad muy importante a una empresa tan emblemática como colombina. Esto que vemos acá es el reflejo de lo importante que es sentar el ambiente que invite a la inversión. Estaremos dejándole al país más de 2.800 megavatios que estarán terminados en diciembre del año 2022. 100 veces más de lo que teníamos en agosto del año 2018. Y esto se hace en Alianza Público-Privada. Cada vez los consumidores del mundo se van a fijar con muchísimo cuidado quién está detrás de los productos que están consumiendo. Y se pueda certificar que están haciendo un esfuerzo importante por todo lo que son procesos respetuosos del medio ambiente. Cada vez va a cobrar mucho más importancia. Gracias a lo que se ha hecho en materia de regulatoria, la claridad, el propósito nacional. Hoy Celsia es líder nacional en el desarrollo de energías renovables no convencionales. Qué importante lo que está haciendo Colombín. Aparte de ser una marca reconocida, querida en el país, va a tener también este sello que el consumidor se va a dar cuenta que es una empresa que le está apostando a la transición energética de Colombia. Las dos deberían poderse incluir en el sello de empresas BIC porque más allá de la rentabilidad financiera están produciendo una rentabilidad social. Para nosotros que esos dulces salgan con un poquito de energía solar de Celsiana nos llena de emoción.